Quiero que todos los adoradores se pongan de pie, con sus manos así. Y ahora un grito de júbilo, ¡Puertorriqueña! ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! ¡Adiós, ruido! Con la música, con nuestra canción, le alabamos hoy. Con el júbilo, de la adoración, le alabamos hoy. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Por su eterno amor y su fidelidad, le alabamos hoy. Por su salvación y su gran bondad, le alabamos hoy. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Con la música y con nuestra canción, le alabamos hoy. Con el júbilo, de la adoración, le alabamos hoy. ¡Ahora ustedes! ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! Vengan todos, es el tiempo de alabar a Dios. ¡Hey! ¡Gracias!